Ya está, está acabado, venga Os pongo el contexto porque vais a flipar Como ya sabéis, ayer fuimos a hacer actividades en el mar Hicimos un montonazo de cosas súper divertidas Pero nuestro error fue montarnos en el donut Y me pegué una leche, pero una leche histórica También en la banana, en la cual tuvimos un accidente bastante grave Y Abril terminó llorando en medio del mar Y cuando llegamos a tierra, Abril tenía el hombro fatal Pero eso no es todo Empezamos a volar como Iron Man Y la verdad es que no acabó nada bien para mí Y cuando parecía que todo había acabado Una y decidió escaparse con Abril en moto de agua a mitad del mar Para confesar su amor Del cual Valeria y Silvana Raboya están muy celosas Pero algo salió muy mal y se quedaron tirados en medio del mar Por lo que yo y Guille fuimos a rescatarlos urgentemente con otra moto de agua Y por eso Marby está muy enfadado Y Abril está fatal De hecho ahora mismo Abril está aquí súper súper reventada en la cama Que no quiero ver a nadie Ese es el maldito Pero no, pero no, pero no, que no quiero ver a nadie A mí se volvió que me quiero ver ¿Qué te pasa? No, no quiere ver a nadie Que me ha dicho que no, tiene que pasar a nadie Marby Pero que me da igual Que encima está allí por culpa de Unai Tranquilita, te he dicho A ver, tú no vas a entrar aquí Abril no quiere ver a absolutamente nadie Que no quiere ver a nadie ¿Lo entiendes o no? Es que encima Abril está enfadada conmigo Por el tanto de Unai que no sabe conducir ni una moto de agua Es que miren lo que ha pasado con Abril hace 10 minutos Pues bueno, macho, como sabéis aquí está Abril Y se ha hecho daño Así que para que vea que de verdad la quiero Y que veáis vosotros que la quiero también Le voy a llevar esto Pero antes tenéis que darle un like y suscribiros Porque si no, no voy a entrar Así que nada Este collar la verdad es que se lo quiero regalar Para que veáis que la quiero mucho Y encima es de oro Así que nada Voy a entrar y espero que reaccione bien Hola Abril Abril ¿Pero qué te pasa? Yo he venido aquí en Son de Paz Sí, sí, sí Como todos, ¿no? Como todos, ¿de qué? ¿Te puedes ir Marí? No, no me puedo ir Para allá ¿Dónde te hace daño? Para No Abril, tío, de verdad Abril, que te vayas ya, tío Tío, es que todos los chicos sois iguales Me hacéis daño y ya está Paso para que me hagan daño Pero si te he hecho daño ¿Cuántas veces te he hecho daño? Tú, siempre y todos Ya está, todos los chicos No estoy diciendo a nadie más, ¿vale? Todos los chicos, todos los chicos Escucha a ver, todos sois iguales Que te reviento el móvil, eh ¿Qué haces? Que no me voy a ir Para, que no quiero veros Ya está, que os vayáis Venga, no, que no me los des Que no los quiero Que no los quiero Vete, cierra la puerta Tío, todos tienen igual Todos me hacen daño ¿Ves lo que he pasado por Coca Donai? Lo voy a reventar Tranquilo, tranquilo, no No hagas absolutamente nada, eh Marvy, ya está Tranquilízate, ¿vale? Tranquilízate No, estás alto, no Déjame, déjame Que me dejes, hostia No, no Que me dejes No es muy nervioso Tranquilízate, Marvy Tranquilízate, por favor Tranquilízate Que no te he dicho absolutamente nada Marvy, escúcheme Tranquilízate, por favor Tranquilízate Chau Chau Vale, bro, vale, vale Venga, venga, tira pa ya Vale, venga, chau Vale, chau ¿A ti qué te paso? 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 Eh, chaval, eh, chaval ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Por leer, tía, estoy leyendo Porque como ya me he leído todos los libros Pero estoy volviendo a leer esta colección Bueno, 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 es que no sé cómo explicarlo Porque es muy liada Se está liando mucho en la gaming A ver, Sergio, no, no estoy entendiendo ¿Me puedes contar ya? No, no me calles porque te reviento el libro, eh No sé si te revientas tú Te reviento con la mano abierta Venga, dame Dame, dame ¡Ah! ¿A lo que viene aquí? ¿Eh? A las espaldas va diciendo Y ahora no dice nada He cagado Marvy ha entrado corriendo Que ha ido a pegar a Luna y a Alarta ¿Cómo? Sí, sí, a Luna y a Alarta Porque... Por lo que pasó de las motos de agua Me cago en la leche, tío ¡Cómo odio al niño este! Que sepas que por tu culpa alguien no quiere estar conmigo Así que te voy a arrebentar ¡Eh, eh, eh! Ey, ey, ey ¡Eh, eh, ey, ey, ey! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ooooh,ų! ¡Venga! ¡Ja, ja, ja, ja! Le quedamos rodادnos todo quien quiere, eh ¡ nepよろしく! ¡Sí, y encima también por lo de Abril Y encima Abril dice que no quiere ver a ningún hombre Es que... Se está liando de una manera ¿Esto te lasbralas de volver? Venga, ¿ahora qué, eh? venga lo que no puede ser es que por culpa de tus errores abril se fue conmigo vale así que te vas a disculpar disculpate te ahorco aquí mismo no te vas a disculpar seguro venga venga discúlpate no no vale escucho una cosa más vista en la gaming ahora si quieres que ir por favor voy a coger voy a coger y me lo voy a llevar y le voy a pegar la maldita paliza ven conmigo mira no le has cagado tío mira que le pasa a ti venga conmigo suelta venga conmigo chaval eso es de los cagos venga conmigo venga conmigo venga conmigo anda levanta me ha metido un rodillazo épico vamos chaval levanta pero levanta uuuh uuuh chaval estas bien que estamos 15 segundos sin respiración pero me ha cogido el apoyo ostras chaval pero pero que has hecho para que me ha evitado todo esto uuuh bueno chicos pues todos tranquilos que tenemos que hacer algo si o si y de donde sacamos la idea tranquilo hermano que creo que tengo una cosa que es perfecta que me dejes ya hombre que pasa contigo tío te vas a contar que pasa o que te vas a dejar o que que me cuentes que me vas a pegar con la agenda me vas a pegar con la agenda si que pasa te voy a pegar con lo que sea si hace falta te meto asi un cojo asi si claro mira tu ves que tenga miedo yo en el video que que pasa contigo me lo cuentes que pasa la maxima agenda de maximusquad esta exactamente para esto para darnos un montonazo de ideas sobre cualquier cosa que nosotros no entendamos cierto si ya sabeis que empieza el colegio ya de ya de ya de ya es la vuelta al cole por lo cual maximusquad si queréis la mejor agenda la menos aburrida y la mas divertida con un montonazo de pasatiempos para que lo hagais en el patio como por ejemplo cual era la asignatura favorita de arte en el cole a historia b educacion fisica si matemtica no educacion fisica bueno medio medio me gustaba tambien muchisima educacion fisica tío es que abril no quiere nada con nadie pues por tu culpa tio por tu culpa desde que has venido aqui solo es para liarla tío pero si llevo aqui un monton de tiempo y a ti no he hecho ni caso no te he hecho ni caso que eres un pringao pero ya sabeis que están absolutamente todos los cumpleces todos los integrantes de la maximusquad en esta agenda un montonazo de trabalenguas sopas de letra y muchisimas mas cosas divertidas en la maxima agenda decirselo a vuestros padres porque para esta vuelta al cole es super mega ultra importante por cierto tenis un montonazo de packs exclusivos en harta moda.com con las mochilas y con los estuches ir a la primera linea de descripcion rapido porque esta en descuento y aparte quedan muy pocos packs bueno chicos vosotros ya sabeis que hacer yo me voy a hacer otra gestion que voy a hablar con valeria uuuuy con valeria eh esta muy emocionado con valeria ya ya te me aguanto un monton de cosas que pero la cosa es que valeria la verdad es que no le hace mucho caso al pobre sergi pero bueno a todos nos ha pasado no ya me juego lo que sea que no quieres ni esto abrir tu como que no si no no estaria aqui no quieres abrir no me vas a hacer caso o que no claro que no vamos a utilizar ese problema paso de verdad paso esa es tu respuesta que pasa contigo que pasa contigo si vete yo a la esquina que te pasa que es tontisimo tu que te vas con el abuson te vas con el abuson que ya no es abuson bro que ya no lo es creo que va a ser una emision muy pero que muy dificil porque ya me ha dicho alberto de camara que madre mia como esta ahora mismo abrir de borde vamos a ver si se puede abrir se puede no por que puede chico si pero por que por ser chico no puedo entrar que haces abril le estoy entrando te he dicho que no entres osea por ser chico no puedo entrar si fuera todos sois iguales pero que yo vengo a hablar contigo tranquilamente pues muy bien harta porque si vas a hablar de algo malo te puedes estar yendo porfa calmate abril que no que te vayas te he dicho que no entres que me da igual abril que no te acerques por que por que solo traes problemas ah yo solo os entrego dos problemas no lo mejor es lo único que traes problemas eres tu pero no te acerques que abrir a lo mejor traes problemas tu no yo yo por que si sois todos los que mas haces daño yo te echo algo tu nombre ah claro entonces yo vengo a hablar contigo y por simplemente ser chico no me dejas entrar ahora que me dejes que no te acerques abril mira yo vengo aquí a hablar tranquilamente contigo vale por favor que te pasa tío que te pasa pues que me va a pasar tío que todos sois iguales todos los chicos me hacen daño y pues para eso paso pero de donde sacas la conclusión de que todos los chicos te hacemos daño ah no se mira tu hermano lo que me ha dicho en el hombro bueno abril es que son cosas que pasan no es que todos sois iguales y hasta yo estoy rodeado de chicos y prefiero no rodearme de chicos tío pero que tiene que ver que seas chica o chico pues porque una vez me hizo daño y ya esta pero un ahí te hubiera hecho daño es como si fuera valeria sabes no pero siempre lo hace por la rego yo también lo hizo con muchas cosas bueno abril pero a lo mejor tu le has hecho mucho daño también con lo de marvi vaya pues muy bien no quiero que se me hace que venga un chico y ya esta asi que vete fuera pues nada abril que te vaya bien que te vaya bonito no se estabas muy borde tu pues normal que este borde tío no paran de entrar chicos y chicos que entre alguna chica por favor asi me puedo desahogar por favor uff que rabia yo mas maldita mente complicada abril no quiere ver absolutamente nadie y ahora que yo como soluciono esto es que no tengo ni maldita pero 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 escuchame el que faltaba eres muy pesado escuchame 100% todo lo que se esta liando es por culpa de unai perdona es todo culpa de unai perdona 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 que acabas de decir por culpa de quien de unai mira frena te voy a decir una cosita tu explica que tu estas con el maldito abuson asi que lo que voy a hacer te voy a coger y te voy a y te voy a hundir el maldito equipo lo entiendes o no porque abril y un al es la pareja indicada otra vez te lo digo yo que no que la pareja indicada es abril y mariperu no me acuerdo que da igual que me estas que tu eres muy pesado pero no es que sea muy pesado bro es la realidad bro si te tienes que dar cuenta solo tienes que darte cuenta que danme cuenta de que si eres un maldito pargelon franera y el abuson tambien pues eso no es lo que dice abril aparte ya no es abuson sigue siendo un abuson y abril no dice absolutamente nada a favor de marvi todo al revés en contra ni siquiera lo quiere ver seguro que si pero bueno venga franera que se piensa que es alguien ya veréis que ahora mismo va a entrar y abril lo va a mandar a tomar por saco como estas abril estas bien estas mal como estas no te haces yo soy otro chico mas no tío abril yo que te he hecho me vas a decir lo mismo que me han dicho todos no hombre no sabes que yo no soy todos abril tu lo sabes perfectamente que yo no soy todos porque tu lo sabes si lo que tu digas franera que te vayas o sea tío que haga falta que venga el tonto de la casa a molestar vengo a decirte las cosas claras abril marvi es el chico perfecto pa ti es que maldito franera maldito franera maldito franera eso tío maldito franera mira ven conmigo que vamos a hablar ya de ella tío que quiera guille se pondré en mi contra o a mi favor mira chicos ahí esta valeria que guapa que es bueno vamos allá valeria hola hola que tal bien hola bueno que tal estas bien si bien la verdad es que bien pero a ver no solo te iba a preguntar una cosa que si querias hacer algo esta noche bueno no se si tengo planes escúchame tu doble norma que me esteis diciendo el rato mismo que no que marvin no sirve para nada ningún chico ni tu ni harta ni guille ve ni nadie me va a decir lo que tengo que hacer vale ya esta no quieres estar con ninguno todos sois iguales y me vais a hacer daño como todos y ya esta y prefiero no tener ninguna relación con más chicos tío seguro claro tío tenemos que hacer algo ya con franera tío es muy maldita mente pesado tío no se porque apoye a marvin ese plan no tiene ningún tipo de sentido bueno no lo se tío aprovechado que yuk ha empezado los entrenamientos con el real madrid y no esta va a intentar que se enamore a abril y marvin ya pero es que la cosa es yuk no esta esta entrenando unai ayer la cagó muchísimo llevando a abril en medio del mar es que la verdad que unai es un poquito tonto ha sacado tus genes bueno que dices guille ve que dices que dices y que dices tío bueno si quieres vamos al cine o hacemos algo no se yo creo que como tu veas a ver es que a mi el cine por la noche no me gusta mucho como que te gusta el cine por el día si porque es que por la noche me da miedo bueno mejor así te protejo bueno si no se pero si marvi te ha demostrado perfectamente que te ama que esta enamorado de ti abril si estas super enamorado como todos no como unai también me hace daño y estas super enamorado eh no tío tu lo ves normal porque yo no no vale tu lo ves normal yo no yo no yo no abril te has hecho daño y marvi ha venido aquí a decirte que si estabas bien que si no se que te ha intentado cuidar te ha intentado ayudar y sabes que si no quiero ni que me lo discuta simplemente espero que razones que me escuches y ya esta yo ahora me voy y espero que pienses eh que si no ahora tenemos que maldita mente trabajar en equipo tenemos que trabajar en maldita mente equipo para hacer que franella y marvi maldita mente pierdan ahí te he visto si franella te va por santo y marvi mas lejos aun no los quiero ni ver tenemos que ir a hablar con franella urgentemente creo que ahora mismo esta en el maximo parque por lo cual guille vamos ahí lo coges del maldito cuello y le hacemos un ultimátum si se va marviel se queda pero si se queda marviel se va fuera de casa fuera franella no lo queremos bueno pues vamos a de fiesta o algo de fiesta tenemos 13 años de igual tu tranquila porque yo tengo contactos algo puedo hacer bueno si venga vete a hablar con tus contactos pobre Sergi pero es que de verdad yo tambien tengo un lio en la cabeza porque me da pena es como que si pero como que no es que no me entiendo yo tampoco franella se esta crumpiando ahora mismo voy a ir yo por detras y le vamos a dejar las cosas claras tomad por saco ya nos va a escuchar a por aaaay a por aaaay cogelo cogelo no pasa nada chaval no pasa nada Pero sin que nadie se lo esperase Una y subió arriba Mientras hablábamos con Franela Y se lió pardísima Abril ¿Qué estás haciendo? Ya que no te venga, chico Es que venía a decirte Que perdón por lo de ayer Por todo lo que pasó Y todo Muy bien, no quiero saber nada de nadie Y menos de un chico ¿Por qué? Todos son iguales, mira lo que has hecho Es que lo de ayer fue sin querer, lo de la moto La banana, a ver, la banana no fue mi culpa Sí, muy bien Hombre, ¿cómo que no fue tu culpa? Tú fuiste el que te tiraste y me hiciste ese año Mentira A ver, escúchame, esto es muy fácil O echas amarillo o te echabas a ti de casa No, no, pero, espera, porque no puedo hablar, tío Cállate y responde Jolín ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque estás metiendo a un tío que nos ha intentado robar Nos ha intentado matar Nos ha hecho de todo, Franela No, a ver, que sí, que yo no te digo que no lo hayas hecho Pero Mardi ha cambiado No, una, que tú y todos os iguales Ya está, tío, que me dejáis en paz Que no quiero saber nada de nadie Porque yo vengo a buenas a pedirte perdón Yo Una, y para ya, vete Que no quiero estar con nadie ¿Por qué? Porque no Porque tío, que yo vengo a buenas No quiero hacerte nada Ya, tú vienes a buenas como todos Y después hacéis daño No, yo no hago daño Sí ¿Qué haces? La moto fue sin querer Porque... O sea, ¿y para ti todos sin querer? Yo no, pero si no hice nada la moto Miras, se rompió por la cara Pues tú del día No, 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 no te caes Pues haber cuidado Que yo que sé Que tenía Me tenías a mí detrás Y que podías haber hecho cualquier cosa Entonces, si quisieras un poco abrir No querrías que estuviera con ella Eso, correcto, Fran Es que eres un sinvergüenza Echa a Mardi ya O si no, la echaremos a nosotros A ver, que no hay que echar a nadie Que simplemente Tenéis que tener conciencia De que Mardi ha cambiado, tío Que ya no es el mismo Que ahora es buen tío Te lo puedo asegurar yo A ver, Unai Que no quiero estar con nadie, tío Que no me quiero rodear de chicos Ya está, ya va ¿Por qué? Yo no... Eh, pero no estoy con Abril, eh Que le vas a volver a hacer daño Ya Que daño ni daño Que sí, que sí Que sí, que sí No, no, sin querer Sin querer que le hiciste daño, eh Yo daño de que yo no fui Pero, pero... Madre mía ¿Vas a empezar a pelear y ya crees de todo? Pues para eso yo fué y lloré Sí, sí, pero bueno, pero sí Sí, sí, yo lo voy a intentar ¿Qué hace aquí? ¿Por qué aquí? ¿Qué tiene antes? Venga, ya está Ya te puedo sacar ¡Cállete! Ah, pero a mí me has echado A mí me has echado ya el gol Mira, porque quiero que se vaya y no quiere irse Mira, si quieres que se vaya Quiero que aparezcan los dos Ven, ven, pequeñito Oye Venga, nos vamos No, no, vamos Abril Venga, tira, tira Mira, te voy a decir una cosa Y espero que te quede bien clarita O se va Marvin O te vas tú A ver, a ver Para, para tú también Para, tío Me agarra está A ver, te vas para la piscina, venga ¡Venga, la piscina! ¡La piscina no! ¡No, no, no! ¡Para la piscina, para ti! Sí, sí, venga, ven, ven ¡Te levantes, hostia! ¡Venga, te vas para la piscina! ¡Venga, te vas para la piscina! ¡Venga, para ti! ¡A la piscina! ¡Eres tanto! ¡Que eres un payaso! Eso es lo que es un payaso ¡Venga, agua, tontito! ¡Que te cojo, espera! ¡Una hilada es cagado! Yo, sí, que me voy a ir yo Sí, te vas tú antes que yo Chaval Yo me voy a ir ¡Que voy a por ti! ¡Que voy a por ti! ¡Que voy a por ti! ¡Que! ¡No! ¡Venga! ¿Qué? ¿Ahora qué? ¡Ca, ahora qué! ¡Otra vez para abajo! ¡No, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Para abajo! ¡Mirad! Esto es lo que pasa cuando te ríes de una persona Que no tiene nada Aquí lo voy a dejar un par de minutos Y cuando haya aprendido ¿Eh? Cuando aprenda Que nunca más venga a molestarme De verdad, yo no entiendo como Igual que todos los de la casa Estoy haciendo algo bueno Y vienen ellos a joderme Si lo único que me hacen es Portarme mal Portarme mal Por culpa suya ¡Ya está! ¡Está acabado! ¡Venga! Y tu cámara no ha pistolado ¿Eh? Estoy escuchando veritos Estoy escuchando veritos Estoy escuchando veritos What the fuck 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 Gracias.